El ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, José María Enríquez Negreira, que lo investigan por presuntamente recibir pagos del FC Barcelona a través de sus empresas, supuestamente para conseguir favores arbitrales para el club, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar en la citación. La cita se acordaba una vez que el juez recibió el informe psiquiátrico del forense que examinó a Negreira, que en un primer momento pidió no declarar, alegando que sufre demencia. El ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, José María Enríquez Negreira, se ha acogido a su derecho a no declarar en la citación de este martes, que lo investiga por presuntamente recibir pagos del FC Barcelona a través de sus empresas, supuestamente para conseguir favores arbitrales para el club. La declaración estaba prevista a las 11 de la mañana ante el juez del juzgado de instrucción número 1 y fuentes judiciales han explicado que se ha negado a declarar. La cita se acordó una vez que el juez recibió el informe psiquiátrico del forense que examinó a Negreira, que en un primer momento pidió no declarar alegando que sufre demencia. Sin embargo, el médico que lo evaluó estimó que podía prestar declaración y el juez decidió convocarlo. Una cita que se ha aplazado dos veces por motivos de agenda de los abogados. En esta causa están investigados por presunto cohecho, además de Negreira, el Barça como persona jurídica, el expresidente blaugrana Joan Laporta y los miembros de la Junta Directiva de Laporta. También los expresidentes Sandro Rossell, Giuseppe María Bartomeu, así como los ex directivos del club Óscar Grau y Albert Soler. Además, todos están siendo investigados por corrupción deportiva, administración desleal y solo el Barça por falsedad en el documento mercantil.